Llega el Congreso Empresarial Expo Camello, el evento que estabas esperando. Este 19 de julio en Expo Futuro, descubre las claves de éxito de los speakers más destacados del mundo empresarial. La inversionista Shark Tank, André Arnau, el joven con más éxito digital empresarial en Colombia, Santiago Espina. Además, Jorge Rauch, Camilo Herrera, Alia Vendaño, Nicolás Reyes y un invitado sorprendente que puedes conocer en extraboletas.com. Aprovecha esta oportunidad y adquiere tus entradas ahora. Tiro al Blanco con James Samaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, nos dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Me voy a ir rapidito ya para la gran perretería, a Japón dos quebradas. Me voy a ir a mi carrito, miro lo que necesito, lo pago en efectivo o con tarjeta y me lo llevan a domicilio. La gran perretería, Japón dos quebradas. Los mejores productos, los mejores materiales, la mejor atención, los mejores precios están en la gran perretería en Japón dos quebradas. Mañana, gran final de la Eurocopa de Naciones, mañana, gran final de la Copa América y Colombia está inmersa en esa final. Es el mejor equipo de la Copa América a ratificarlo ante la selección de Argentina. Voy a una pausa comercial y ya regresamos al Canal Véalo. En un mundo en constante cambio, donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad, hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¡Primero, Bernardo! Voy a tomar una aromática. Para que me dé paciencia. Ante tanto inyecto, incapaz, miedoso, mediocre. Miren, la hoja de vida mía, pocos la tienen. Me siento orgulloso de ser locutor para radio y televisión. Me siento orgulloso de haber estudiado en un instituto y luego profesionalizarme. Por experiencia, por bagaje y por reconocimiento. Me siento orgulloso de haber estudiado al lado de Freddy Gómez. Oscar Jaime Alzate Gómez. Y de una camada que creo que solo sobrevivimos nosotros tres, si acaso un cuarto y no sé quién es. Empecé con Marino Sánchez Martínez en el 93. La razón deportiva al lado de un ícono del periodismo deportivo de la ciudad como Silvio González Mora. Y al lado de un ícono como Henry Carvajal Castro. Hernando Wilches García. Carlos Alberto Castellón. Raúl Quijano Posada. Luis Alfredo Césped de Londoño. Jimmy Arango. Transmití Copa América en el 2001. Vi descender al Pereira y vi ascender al Pereira. Lo vi cuando en el 2003, creo que fue el 2003, que regresó a los cuadrangulares después de muchos años con Walter Aristizábal. Vi como la mediocridad de los dueños de hoy llevaban el equipo al fracaso y al ocaso. Con Eynarte de oro angulo. Y exigía y me amenazaron de muerte y sacaron pancartas en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Y me tuve que ausentar tres meses en el año 2008. Porque decía verdades. Y hoy, 20 años en el periodismo deportivo, recorriendo el país, Florida Blanca, Lérida, Tolima, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Pasto, Popayán, Palmira, Cali, Tuluá. Lo mío es, no he regalado para que una muchachita o un muchachito o un presunto directivo niegue la acreditación a un periodista deportivo de toda una vida. Menos mal, tengo con qué comprar la boleta y me siento orgulloso de comprar la boleta para ir a ver al deportivo Pereira y contribuir en su momento al fracaso de ellos. Hoy están gozando de las mieles y sigan gozando de las mieles y seguiré apoyando al Pereira hasta la saciedad. Pero denle, denle claridad a las cosas. Para uno ir a asistir a una, a una rueda de prensa a tener que pedir permiso. ¿No? Entonces Di Mayor dice sí y ellos dicen no. Por Dios, dejen esa soberbia. Los medios de comunicación, Jim de Arango, Marino Sánchez, Raúl Quijano, Henry Carvajal Castro. Yo hago parte de esa camada de veteranos siendo joven. Para que venga aún una muchachita, X o Y, a negar la acreditación. Si cree que yo me voy a morir, sino que hay que dejar el precedente. No saben de comunicaciones, no saben de una rueda de prensa. ¿Creen que coger el micrófono y se lidera una rueda de prensa a las muchachitas del Pereira? Y espero que esta vez los hinchas del Pereira no se metan conmigo. Vamos uno a uno, pero no es manada. Y seguiré apoyando al Pereira, porque yo no hablo las cosas con odio ni con rencor. Yo hablo las cosas con criterio. Así de claro y así de sencillo. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa toldillo y repelente. Segundo Dardo, CDA Certificar en la Avenida Sur, en la ciudad de Pereira. Esta CDA Certificar, el técnico mecánico para su moto. Ahí lo tenemos, llame ya. Separe su cita. Y el SOS para su carro, para su moto. Lo tenemos en CDA Certificar. Una empresa consolidada al servicio de los resbaldenses. Sea Certificar en Pereira. Le están dando China a los nombres que no sé quién les dio con el tema de los nueve congresistas. Nueve. Presuntamente involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Con el decente, con el honesto, al que el mismo presidente de Colombia, Petro, salió en redes sociales a decir que era el candidato más sano y más honesto e impoluto. Olmedo López. Y hoy es el exfuncionario más deshonesto. Y ya se puede decir, ah, no, todavía no está condenado. Cuando esté condenado le vamos a decir rata o ladrón o corrupto o bandido. Y así, llámese como se llame, lo vamos a tildar así, porque así se tildan los corruptos de turno del gobierno de Gustavo Petro. Le están dando China a los nueve congresistas lo que usted quiera. Vamos a ver hasta cuándo está inmediatez. Porque necesitan tapar las chambonadas y las estupideces del presidente. Yo no me voy a meter en el tema si le gustan los muchachos o le gustan los transexuales. Yo no sé si me voy a meter, a mí no me importa. La vida personal de Petro no me interesa. El pasado de Petro es un pasado negro. El pasado de ministros es que Velasco tuvo un pasado negro. Ya se fue. El pasado de Roy Barreras ha sido negro. Hablan de transparencia, hablan de honestidad, hablan de claridad. Necesitan tapar el pasado de la familia de él. Nico. Están calladitos, negando a tapar. Y los felicito. Pues para eso la fiscal. La de bolsillo de él, para que tape. Para que tape, tape. Y los ineptos y estúpidos, genuflexos, las bodegas de él, digan que es el mejor presidente. Igual de malo a todos. Igual de malo a todos. Diga, igual de malo a todos. Es que los anteriores son honestos y nefastos. Duque es una bestialidad de presidente. Le entregó la presidencia a este. Señores, estamos en manos de un gobierno que el que esté en oposición, yo no sé si le van a inventar. Yo no sé si de esos nueve, todos estén involucrados. Pero yo no sé si van a empezar a inventar persecución política. Pero lo que se viene para Colombia es claro. Esa es la idea. Persecución política disimulada. A través de escudriñar y escudriñar. Por eso sí, el que la haga, que la pague. Ahí si estoy de acuerdo con el presidente. Es de dientes para afuera. Porque entonces Nico debería estar guardado hace rato. Pero no lo va a hacer. Porque es el hijo. Y por muy embarrada que sea, no deja de ser el hijo. Que quede claro. Si o no. Entonces, políticos. Sean honestos. Para que el presidente no los persiga. Porque van a perseguir la oposición. Tal cual como en Venezuela, tal cual como en Nicaragua. Y tal cual como en esos países donde la izquierda domina. Hombre, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos coja confesados. Seguimos con Tiro al Blanco. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa toldillo y repelente. Los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género los encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira. Avenida 30 de Agosto 2357, Parque Olaya Herrera. El tercer dardo, perdió el negrito del batey. A mí me llaman el negrito del batey. Perdió Pulgarín. ¿Y cuál es el otro? Creo que es un tal Pedro. Ahí está el documento. No es culpa mía, estoy informando. A mí me llaman el negrito del batey. Y eso pues que era amigo de Acosta. Mire, si uno se pusiera a analizar muchas cosas, querer a Israel Londoño, yo creo que solamente escasitamente los dos hijos. Para que hablemos clarito. Y lo aprecio mucho. Pero uno creerle a Israel Londoño. Y hoy por hoy maneja un odio hacia Acosta Tenaz. Sin vergüenza, desagradecido. Unos epítetos, yo no sé si merecidos o no. Yo me atrevería a decir que no. Él habla que él desconoce la junta directiva o los consejeros de Confamiliar. Pues hermano, pues. Ahí hay gente, esos consejeros, gente muy respetuosa. Yo admiro al doctor Richard Estrepo. Es un señorazo. Pero ¿cómo voy a admirar a un señor que no piensa si no signo pesos como Ramón Toro? Un señor que dice, yo no me siento. Y habla con una arrogancia. Es que esos consejeros, uy, casi me caigo. Esos consejeros, ah, son sobradorcitos. Se creen los amos y dueños de Confamiliar. Los Mejía, Diego y el otro. No, 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 no. Hombre, sería bueno que cambiaran todos esos consejeros a ver. Puede que ni el problema sea Acosta. Sino los consejeros que gustan. Sino, ¿cómo voy yo? Él se ve bien. Hay gente respetuosa. Yo respeto la dignidad de Richard, que no es político. El resto, con todo el respeto que me merecen. Qué bueno que Mejía saliese a contar cuáles son los beneficios como consejero, los que ha tenido. A ver si de pronto el director, por ejemplo, de Consotá no es cuota de él. Porque allá manejan también cuotas. Entonces, hablan de moral y hablan de beneficios. ¿Cuándo les conviene? Perdieron otra vez. Lo de dirección de Acosta. No soy quién. La super se pronunciará. En su debido momento. Hoy, mañana o pasado mañana. Pero algo tiene que pasar en confamiliar. Así de claro. Y así de sencillo. ¡Ah! En confamiliar. Las cosas han salido bien. Eso no hay ninguna duda. ¿Sí o no? Acepten. Bueno, ustedes saben que la vida del arriero es cargar y descargar. Y al llegar al restaurante del arriero colombiano, comer y beber hasta reventar. Porque cualquier plato que usted pida, le sirve sin demora. Las entradas ya me invito y los platos fuertes en un cuarto de hora. Apunta este número telefónico 311-828-9137. Pailos. ¿Te sientes inseguro al volante? Aprenda a conducir. Moto, carro. Pailos. En Santa Mónica. Dos Quebradas. Calle 19. 19-120. Pailos, Pailos, Pailos. Pilas pues. Cuarto dardo. Una vergüenza. Vergüenza. Me da pena. Que en el Santa Mónica un gran gerente como Juan Carlos Marín recién llegado. Y haya gente que no lo represente como él trabaja porque es un camellador. ¿O es posible que una paciente, una niña de 25 años, una chica de 25 años, vaya con amenazas de aborto? Y la médica ni siquiera le autoriza o espera o da el guiño para que la atienda una ginecóloga o la vea una ginecóloga. No vayas a 22 años y nos vemos. Esa es una amenaza de aborto. Es increíble. Y ahí se fue para la casa silenciosa, triste, porque iba a perder su bebé. Y ahí se va para el Hospital Universitario de San Jorge y pues ocho, ocho y media, qué sé yo, más o menos. Ella es régimen contributivo de, creo que de salud, de la nueva EPS. Le hacen el triaje y la médica le dice, o el médico, no sé, la mediquita. No. Aquí no la atendemos. Usted es régimen contributivo. Se tiene que ir para la clínica de San Rafael. Ah, yo no sabía eso. Que dejen de atender a la población simplemente porque es contributivo. Es decir, es malo porque es del CISBEN. Y es malo porque es contributivo. Esa es la salud en Colombia. ¿No les importa el ser humano? Doctor Humberto, ¿no les importa la persona? El San Jorge. Iván y muestran una cosa distinta. Alejandro Gaviria con el ministro de Salud. Poniendo a trabajar a todo el mundo desde el día anterior. Eso es uno muy bajo. Eso es uno muy poquito en la vida, muy cínico. Mostrando una faceta que no existe. Mala atención, mal servicio, mala disposición. O sea, ¿no les importa un ser humano que va a perder una criatura? No, váyase. No la atendemos porque usted es contributivo. No hay derecho. Esto es infame. Es una vergüenza. A lo mejor el gerente no sepa. Es caro. Él no va a saber porque está en su momento de descanso. Aunque es un gerente 24-7, pues no va a saber las estupideces que están cometiendo los médicos. Que ya perdieron. Ese juramento hipocrático. Hoy vale lo que a él la gata ciega. No vale nada. Se deben a las EPS. Entonces, les pagan y no más. Y se van por un salario los médicos. Ya perdieron criterio, profesionalismo, ética, valores. Pero si es un familiar de cualquier enfermera, enfermerita por ahí que se cree bien bonita y bien hermosa. Ahí sí la atienden porque van a familiar. Va un damo de hierba allá y ahí sí lo atienden. Entonces aprovechan sus influencias. Ese es el San Jorge. La niña se va para la clínica de San Rafael y le hacen el triaje. Y de inmediato pasa a una quinecóloga y pierde el bebé. Esa es la historia de la salud. El Santa Mónica, el San Jorge, y dicen que es color de rosa. Y el gerente saca pecho en la asamblea. Y los coadministradores entregados, genuflexos, en silencio, a sabiendas de que allá hay arbitrariedades habidas y por haber. Y el gobernador a sabiendas, pero un gerente que con sus damos de hierro hacen lo que les da la gana y pasan por encima de todo el mundo y atropellan a todo el mundo y parte sin novedad. Muérase el que quiera y sálvese el que pueda. Ese es el San Jorge. ¿Sabías que ENCLEAN está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral? Nuestra misión es mejorar la calidad de vida, la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones, generando valor para nuestros clientes. Limpieza profunda con resultados notables. Y ahora en Pereira, en ENCLEAN, nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza. Llama al 322-689-5912 y deja que ENCLEAN se encargue de la limpieza de tu casa, apartamento u oficina. Somos los mejores ENCLEAN, cuidando tu espacio como nadie más lo hace. ¡Quinto bardo! Voy a pedirle un favor a quien hizo el edificio de la Contraloría General de Riza Balda. No recuerdo quién es. Ah, sí, sí, ya me acordé. El Grupo Rivera. ¡Todo lindo! Bueno, yo estuve inclusive en la inauguración, en la época de Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Contralor General de la República. Y soy amigo de él, pero miren estas imágenes. Un edificio nuevo y con grietas. Sería muy bueno que, me imagino que hay de haber más pérdidas, supongo, presumo. Y a lo mejor eso sea algo insignificante, pero aquí hablamos, tocamos los temas. Ha habido, sí, por haber. Póngale ojo a eso entonces. A todo señor, todo honor. Fue buen Contralor General de la República, pero el constructor deberá responder por eso. Yo sé que deben de haber pólizas, porque pendejos no son. Pero qué bueno que el Grupo Rivera saliera a contar. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Ay, no pasa nada! Son cuestiones, pequeñas grietas. Sí, a lo mejor. Pero relativamente un edificio nuevo, ¿sí o no? Como diría Mejía, ahí se las dejo. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa tolvillo y repelente. No se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día. CERTI Auto, aprenda a conducir. Vaya a renovar la licencia de conducción. CERTI Auto, pilas que no pague comparendos innecesarios por no tener la licencia al día. CERTI Auto, cerca de la Gobernación de Risaralda. CERTI Auto, CERTI Auto. En el blanco, mi selección Colombia, Colombia querida, mi patria, el cóndor, el real. Esa patria que tanto amo, que tanto quiero. Esa patria llena de corruptos, llena de bandidos, administrada por bandidos y por corruptos, pero es mi patria. Es Colombia querida, la de los bosques tropicales. Las cordilleras central oriental, la zona andina, la orinoquía. Departamentos como la Guajira, lleno de hambre y de pobreza. Esa tierra cafetera, Jaldas Quindío, nuestro departamento. Ese sentimiento y ese orgullo de ser colombiano. Hoy, por sécula, sécula y por siempre, apoyaré a mi selección. Mañana, domingo, la gran final de la Copa América. Colombia frente a Argentina. Colombia frente a Argentina. Mucha gente ama y adora a Messi. Pero Messi pasa a un quinto rendión. Porque tenemos que amar a Camilo Vargas, a Davidson Sánchez, a Jerry, a Richard, a James. A esa familia colombiana que mañana se la juega el todo por un país, por una nación, por un territorio, por una imagen en el mundo. A final de la Copa América, por segunda vez para Colombia, 2001, campeón en territorio nacional, en territorio cafetero. Aquí tuvimos a Honduras. Aquí tuvimos a grandes selecciones. Colombia fue, Pereira fue partícipe de la Copa América en el 2001. Esto es un mensaje para las muchachitas que manejan las comunicaciones del Deportivo Pereira. No tienen ni idea qué es fútbol. Que creen que el balón salta porque tiene un sapo adentro. Nada. Mañana, Colombia frente a la selección de Argentina. Campeona del mundo. Puede estar jugando mal, mediocre, pero es campeona del mundo y es Argentina. Hay que respetarlos. Pero ellos también nos tienen que respetar a nosotros. Somos la mejor selección de la Copa América. Por fútbol, por entrega, por pasión, por talento, por colectivo, por táctica, por liderazgo y por resultados. Colombia entonces, frente a la selección de Argentina. Copa América. Vamos a conquistar América. En los pies de James Rodríguez, de Luis Díaz, de Inestrosa, de todos. Uno a uno. De Carrascal, de Borré, de todos. Todos que han aportado este granito de arena para que Colombia vibre. Ya un decreto presidencial. Día cívico. El de alcalde Mauricio Salazar le pronunció el planta gigante en la plaza de Bolívar. Ya lo ratificó Juan Diego Patiño Ochoa. Gobernador de Rizalda. Día cívico para Rizalda. Vamos a vibrar con los colores amarillo, rojo y azul. Nuestra bandera. Pero la bandera, no el M19. La bandera de Colombia, que es nuestro país. En el blanco, Colombia-América. Colombia, en la Copa América, la gran final de este torneo continental. Somos Tiro al Blanco. Seguimos con Tiro al Blanco. Por fuera del blanco, ¿dónde están los cívicos de Rizalda? Yo los quiero ver unidos para el Samán. Y no los vi en la asamblea el pasado jueves. Son muy acomodados. Son muy pupis. ¿Qué es lo que se quiere decir, gato de tienda? El gato Michín. Buscan solo lo de ellos. La pobre Nora Bartola, comillas pobre. Luchando y remando. Menos mal, los diputados la respaldaron los coadministradores cuando les conviene. Quiero verlos. A los coadministradores, a Daniel Silva. Coadministrador. Yo no sé si iban a meter a la cárcel a Bermúdez. Yo no sé si iban a meter a la cárcel al contratista del viaducto, el viaductico o el puentecito de La Paz. Yo no sé si iban a meter a la cárcel a alguien de hospital de cuarto nivel. Yo no, yo no sé nada. Pero ¿dónde están los coadministradores? Solamente porque Silva también tuvo cuota burocrática en el gobierno de Víctor Manuel Tamayo Vargas. Que no se haga el manuelo ni el loco. Y que usted no vaya a mandar a manes grandototes. Ni nada por el estilo. Nada. En absoluto. Porque se emberracan cuando uno les dice las verdades. O sea, ellos sí pueden denunciar y yo no puedo denunciar. Por fuera del blanco el ministro de salud. Vino a decir unas barbaridades de padre y señor mío. ¿De dónde van a ser los médicos que vienen? ¿La plata cómo va a ser? ¿Cómo van a ser distribuidos los médicos de acá? ¿Qué va a pasar con ellos? Vino a hacer campaña política a favor del mentiroso mayor. Vino a hacer campaña de la reforma a través de mentiras y de falacias y de estupideces. Y todo el mundo salió feliz de allá porque le encantan que le metan mentiras. ¿Por fuera del blanco el ministro de salud gritón y gruñón? ¿Por fuera del blanco? Sí. Sí, por fuera del blanco. Los asesores, ¿no? Los periodistas del Pereira que se creen. Los Mampú. Y no saben ni por qué una camiseta suda. ¿O por qué se pega? No tienen ni idea. ¿Creen que con un micrófono? Pregunta a Cámez Amaya. ¿Creen que esos son comunicadores? Ay Dios. Doctores, tiene la Santa Madre Iglesia. Por fuera del blanco lo que denuncie ahora. ¿Quién va a responder con ese edificio? Que ya inclusive las columnas con problemas. Quiero verlos. Tiene que ser la policía. Que alguien salga a hablar de ese edificio. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al blanco con James Amaya Alvarán.